Os lo comentabas, este fin de semana estuvimos en San Adrián de Juarros viendo ese deporte de todos los deportistas que corren y donde los protagonistas son los perros. Vamos a ver un reportaje sobre el canicrose de Gerardo de Mateos y San Andrés. Estamos en uno de los canicrose más famosos de España, el canicrose de San Adrián de Juarros y tenemos con nosotros a Florencio, que es el alcalde y además uno de los que más ha apostado por esta prueba. ¿No, Florencio? Muy buenas. Muy buenas, pues efectivamente sí. Yo esto que ya sabéis todos que surgió así como casi de la nada. Empezamos con 40 participantes. Bueno, el promotor de todo esto es Ismael Mediavilla, que es el director técnico de carrera. Por él surgió todo este tema. Él corría en Cataluña. Y entonces aquí, pues un día hablando así, le propusimos que si podíamos hacer una carrera en San Adrián. ¡Hala! Pues adelante empezamos a trabajar y hemos llegado donde hemos llegado. Donde hemos llegado, que aparte de toda la gente que ha venido a verlo, valedera para los campeonatos nacionales, regionales. Cada año se hace una prueba más, que si mushing, que si baisic con la bicicleta. Sí, luego hemos tenido hace dos años el campeonato nacional de España, que eso fue yo una pasada. Tuvimos 190 caravanas arriba, con una carpa de 500 metros cuadrados, restaurante y todo. Y eso fue un éxito total y absoluto. O sea, que estamos muy orgullosos de esta prueba y del nivel que le estamos poniendo a San Adrián en toda España. O sea que... Pues nada, vamos a ver unas imágenes impresionantes. Queda muy poquito para que comience la prueba reina, que es ese Canicross. Así que disfruten del momento. Otro de los que también trabaja duro durante todo el año es uno de los concejales, Chema, que es el responsable también de logística. Chema, ¿novedades de este año de este Canicross? Bueno, aquí tenéis una. Tenemos la mascota, Adrián, que... Dame la patita, Adrián. Te da la patita, no muerde ni nada, ni se asustan. A los niños les entregamos productos. Y luego tenemos también, como todos habéis cortado el jamón. Y luego que estaréis con ellos, con Love Mac. ¿Love Mac? Love Mac, desde el Che, que joder, la gente no lo ha pedido. Y ahora cuando salga la popular, pues van a hacer un pase ellos también. Para que lo veáis un poquitín, porque son impresionantes. Pues nada, estaremos también con ellos. Enhorabuena por esta prueba y a seguir peleando para que el Canicross de San Adrián sea uno de los más importantes de España, como ya lo es. Exactamente. Y gracias a vosotros. Y al año que viene, que es el décimo, pues contaremos con más sorpresas, como todos los años. ¿Algo habrá que hacer? Algo hay que hacer. Gracias, Chema. Venga, a vosotros. Venga, a vosotros. Uno de los éxitos de este Canicross es lo que tengo aquí. Estamos en el podio con Love Me Back, uno de los grupos españoles que más están dando que hablar últimamente. Hola chicos, Santiago, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Enhorabuena por venir a un sitio como este, con tanta gente que sé que ayer la liasteis muy gorda. Pues nada, encantadísimo de estar aquí. Esto es un sitio súper bonito y nada, todo el mundo nos está tratando genial y estamos encantadísimos. Para la gente que nos conozca, ¿qué es Love Me Back? Love Me Back es un grupo rock pop con muchas ganas de dar mucho que hablar, con muchas ganas de hacer buena música y con muchas ganas de llegar a toda la gente. Primer disco hecho con muchísimo, muchísimo esfuerzo y amor, ¿no? Mucho esfuerzo y mucho amor, todo autoproducido, todo autoecho por nosotros y nada, con muchas ganas de enseñarlo y con muchas ganas de que la gente lo disfrute. Yo estoy seguro que dentro de muy poquito se os va a oír hablar en todas las radios nacionales e internacionales, de eso estoy seguro. A ver si es verdad. Muchísimas gracias chicos. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!